Esta conmemoración, que es al mismo tiempo una celebración, indica que la dominicanidad desafía todos los avatares. A pesar de su brevedad, la independencia efímera ha adquirido gran significado histórico y patriótico por haber constituido el germen de la libertad y la autodeterminación de la nación dominicana. Honor a José Núñez de Cáceres, honor a nuestros héroes nacionales, honor a nuestra República Dominicana.